Elena es tan hermosa, creo que encontré a la mujer de mi vida No, 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 no Hola Elena Hola vecino, ¿vienes por un helado? Sí, me das el mismo que tú me recomendaste, estaba delicioso Qué bueno que te gustó Sí, tanto que me verás todos los días por aquí ¿En serio? Me enteré que te vas de vacaciones con Julián Así es, solo unos días Se ven muy felices juntos Sí, lo somos Disculpa por lo que te diré, pero en el trabajo me he dado cuenta que Julián y Karen se tienen demasiada confianza y creo que eso no está bien Tal vez es por su trabajo, ellos tienen que hablar Sí, yo entiendo que por el trabajo tienen que hablar, pero creo que es mucha confiancita la que se tienen Pero no importa, Julián es muy afortunado de estar con una mujer como tú Prefiero no hablar más sobre ese tema Disculpa Elena por lo que te dije, no debí contarte nada y por favor no le digas a Julián lo que te comenté Tel y Karen, no quiero perder mi trabajo No te preocupes por eso, no perderás tu trabajo Gracias Y si necesitas algo o un amigo, no dudes en hablar conmigo, que estaré ahí para ti Sí, gracias Adiós, y regreso mañana por mi helado, cuídate Adiós ¿Estás bien amor? Te noto un poco seria Sí, estoy bien Creo que siempre hemos tenido la confianza para hablar de nuestras cosas y me gustaría que me platiques qué es lo que te pasa Está bien, hablaremos sobre lo que está pasando entre tú y Karen Creo que tú tienes que tener la confianza de decirme qué pasa entre ustedes dos ¿Pero de qué hablas Elena? Entre Karen y yo no pasa nada, no sé quién te ha dicho mentiras sobre mí ¿Y cómo puedo estar segura que tú y Karen no tienen nada? Tienes que confiar en mí, ella y yo solo somos amigos y compañeros de trabajo Además, ella te aprecia mucho y sabe que tú eres la mujer de mi vida ¿Estás seguro que me estás siendo sincero y no me mientes? Podemos hablar con Karen si tú quieres, ella te dirá la verdad si no me crees a mí No cariño, confiaré en ti Ah, me gustaría que me dijeras quién te dijo esas cosas sobre mí No importa cariño, solo fue una tontería que a mí se me ocurrió, discúlpame Sabes que somos muy felices y no me gusta que discutamos por tonterías Lo sé amor, ya olvidemos lo que pasó ¿Cocinamos juntos? Claro que sí, sabes que me encanta cocinar contigo Elena es demasiado hermosa para estar con Julián Él no merece tener una mujer así No importa cariño Buenas tardes Elena, buenas tardes vecino, ya no me llames vecino, dime Álvaro, está bien Álvaro, que se te ofrece, lo mismo de siempre, sabes que vendré por mi helado preferido, está bien, aquí tienes, y cómo te va con Julián, muy bien, por qué, no, por nada, pensé que habían hablado sobre lo de él y Karen, es solo una amistad entre ellos, y prefiero no hablar de eso, discúlpame Elena por hablar sobre eso, solo que no me gustaría que Julián te lastimara, y por qué te importa tanto si Julián me traiciona con alguien más, porque mereces un hombre que te haga feliz y vivas solo para ti, Julián es ese hombre, puede haber alguien más que te ame más que a su propia vida, a qué te refieres con eso, no quería decirte esto aún, pero desde que te conocí, supe que eras la mujer que yo estaba esperando en mi vida, de qué hablas, apenas me conoces, cómo puedes enamorarte de alguien tan pronto, porque fue amor a primera vista y haría lo que fuera para que tú me vieras de la misma forma que yo te veo a ti, creo que estás confundido Álvaro, además yo soy muy feliz con Julián, él no merece estar a tu lado, yo podría hacerte muy feliz, ahora entiendo por qué me dijiste toda esa historia de Julián y Karen, te dije la verdad, yo no quiero que sufras por culpa de él, sabes qué Álvaro, prefiero no hablar más contigo sobre mi vida y la de Julián, espero y entiendas que estoy felizmente casada, jamás me daré por vencido y sé que un día estarás conmigo, prefiero que te vayas y te alejes de mí y de Julián, jamás me alejaré de ti y un día serás feliz a mi lado, vete por favor Álvaro, adiós Elena. Tenemos que hablar de algo importante Sí, dime cariño, ¿qué pasa? Álvaro ha estado viniendo a mi trabajo todos estos días ¿Es en serio? ¿No me ha comentado nada él? Por supuesto que no te dirá nada, porque él está obsesionado conmigo ¿Qué? ¿De qué hablas Elena? Álvaro me confesó que está enamorado de mí y me dijo otras cosas más sobre nuestra relación ¿Cómo se atreve a decirte eso? ¿Le di una oportunidad de trabajo y con eso me paga? No sé qué tan cierto sea lo que él dijo sobre sus sentimientos, pero lo mejor es que nos mantengamos alejados de él Claro que nos alejaremos de él y mañana mismo lo despido de su trabajo, jamás debí creer en sus buenas intenciones Es lo mejor amor Buenos días Buenos días Álvaro Tengo que hablar contigo Álvaro Sí, dime Siento decir esto, pero estás despedido Ya me enteré lo que le dijiste a mi esposa Pero Julián, ¿vas a mezclar tu vida personal con el trabajo? No importa lo que tú digas, te quiero lejos de aquí y de mi esposa Está bien, me iré de aquí, pero no me daré por vencido con Elena Pronto ella se dará cuenta que tú no la harás feliz, es demasiado mujer para ti Espero y te mantengas alejado de nosotros, o lo lamentarás Adiós Julián Todo lo que dijiste es cierto Julián Sí Karen, Álvaro está obsesionado con Elena Ahora entiendo, porque Álvaro me preguntó sobre ustedes y cómo se conocieron Discúlpame Julián, por favor Por dar la información a Álvaro sobre ustedes, yo no sabía lo que pasaba No te preocupes Karen, Álvaro está loco y si se vuelve a acercar a nosotros, llamaré a la policía Sí Julián, cuida mucho a Elena Al parecer, Álvaro entendió que no debía acercarse a nosotros Sí amor, no lo hemos visto por varios días, eso es bueno ¿Nos vamos a la casa del lago? Sí, vamos, la pasaremos muy bien Allá va mi hermosa Elena Pronto iré por ti y estaremos juntos para siempre T Pronto iré por ti y sorpr當os No te preocupes que se quye la gente Aúntra a mi la casa del gato y a mi la casa del gato No te preocupes con mi parte No te preocupes con mi parte